Por medio de esta imagen, el Movimiento de Acción Social de Pérez Celedón acoge y acompaña el criterio técnico del abogado y vecino del Cantón, Jorge Calderón, tras el comunicado que emitió el texto sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. En la edición de este jueves 13 de junio, publicamos una noticia sobre el comunicado de prensa emitido por el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde hizo del conocimiento de la opinión pública que el diagnóstico para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón se realizó bajo el amparo de lo que la normativa existente establece. Al respecto, el abogado y vecino del Cantón indican el documento. Indudablemente, el comunicado de este día por parte de CIPCOTEC ha terminado de demostrar que este proceso respecto al Plan de Ordenamiento Territorial ha sido fraudulento y promovido por una verdadera organización mafiosa, que además fundamenta toda su estructura en una mezcla de alianzas público-privadas, que ha malgastado recursos municipales y que pone en peligro el libre uso de la propiedad privada en las zonas rurales del Cantón, que como hemos dicho representa el 87% de toda nuestra geografía. Lo que además pone en manos de intereses desconocidos miles de millones de colones que valen estas tierras, hoy en manos de campesinos, trabajadores y productores de nuestro territorio. De acuerdo con el criterio de Calderón, el comunicado que emitió la empresa encargada del proyecto es un golpe de gracia a la administración municipal, intentando defenderse sin importar a quién se lleva por delante. Cuestiona además que el Centro de Investigación dijo que ante las observaciones del INBU se dio a la tarea de corregir esos errores que le fueron señalados por el Departamento de Urbanismo del Ente Estatal, rector de la materia, pero que en este comunicado la empresa ofrece un dato que desnuda la propaganda y las comunicaciones fraudulentas de la municipalidad. Ha dicho que el 25 de abril de 2024 remitió a la Municipalidad de Pérez Celedón el documento corregido del Plan de Ordenamiento Territorial, incluyendo el diagnóstico que es, decimos nosotros, la base fundamental de dicho proyecto. Asimismo, dijo que la empresa no ha estado en el Cantón de Pérez Celedón los últimos meses. La Psicotec desapareció y le dejó la papa caliente a la municipalidad y ante el pésimo trabajo que realizó y la reacción de miles de vecinos, no tuvo otra excusa que reparar el diagnóstico a puro teclado de computadoras, sin realizar el trabajo de campo, lo que necesariamente tuvo que haber hecho si quisiera realmente corregir sus graves errores, agregan en el documento. Sumado a ello se indica en el comunicado que se dejó en evidencia que el 4 de abril del 2024 no existía ningún documento real del Plan de Ordenamiento Territorial, pues si fue, como lo están afirmando, ese documento corregido lo remitieron el 25 de abril, 21 días después de la fallida audiencia. Cabe indicar que cada martes los vecinos de diferentes comunidades asisten al Consejo Municipal. En el caso de Jorge Calderón estuvo presente en la sesión también de atención a vecinos, donde manifestó disconformidades con esta empresa contratada.